el pib rd de este lado tú sabes representando santiago estamos ahora en santo domingo fm production el canal predilecto de freestyle el número uno el que yo sigo el que yo me enterro de todo hay batalla mía que yo no me acuerdo cuando yo la hice están ahí todas estas inéditas fm production la gente mía y la gente tuya no fui muy rápido y tú cumple la condena oye 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 yo te aportemos en verdad te hice ver que tú rapeas bueno pero efectivo desde antes rapea nuevo mamá huevo tú sabes que aquí está nuevo yo te llevo no es que tú me llevas fácilmente te corrijo como esa gorra para atrás tú eres así yo te elijo rapeando de mi hijo ve que yo te mato de una vez mi pano y eso no es porque la rima que tú a mí me está tirando no tiene que ver con nada de lo que yo estoy improvisando así que tu botella vela formulando y por lo menos delante de la gente se ve disimulando yo no voy disimulando cuando te hago el freak fácilmente yo te hago sufre ahora yo no entiendo algo porque a la llave de tu casa tú le coges la vaina para la nariz como diseño pero tiene que entender que tengo el desempeño oye que lo que en verdad yo tengo el desempeño y de este candado tu mamá viene siendo el dueño no viene siendo el dueño dueño tranquilo que yo te cambio el diseño eso no es nada mi pana y de su lado o es porque a mi goblin le roba aquí el candado es que eres unido y yo lo invoco pero no le voy a hacer caso porque yo no rapeo con locos hay rapea conmigo tiene que pagarme yo rapeo con gente famosa y pongo que me lo mames pone que te lo mames ah pues tú eres macha yo no sé si tú eres payaso si tú eres el pacha fácilmente yo te lo pongo por el culo y hasta tú te empachas tú lo que tú eres hembra tú eres una muchacha oye que lo que guanavi que se siente cuando yo te veía yo era chiquita y ahora yo soy más duro que tú en el free o sea te quedaste en el tiempo pasado y ahora yo te lo estoy metiendo derecho y de helado no es derecho y de lado yo te dejo grave que tú eres maduro pero hasta hugo chávez que ellos así que yo me llamo hugo por si tú no lo sabes rapeando alante de ti yo soy un verdugo tú sabes porque él dijo que se llama hugo porque una vez se atragantó bebiendo un jugo yo fui demasiado duro y rapeo muy crudo en que usted es mío yo le estoy haciendo el saludo no me está haciendo el saludo rapeando tú eres un panko mío yo me trabé con un jugo tú te rebates con el huevo mío en tu boca buena loca motofoca fácilmente yo te mato y tú me aplaudes como foca hable de eso que huevo usted no va a meter es tanto así que usted va para 30 y no tiene ni mujer así que no hable de fingar tampoco de placer wey mamagüevo cállese no es ayer es que no es ayer te mato como una cigua no me hable de pelo tú estabas hablando por la chichigua por los pelos de los sobacos tú da algo tú no puedes conmigo tú eres un guau guau yo soy de nada divino y te la combino fm ese no es su print ese es un maldito primo es que no es lo mismo la vieja escuela tú estás aprendiendo de mí o sea estás rapeando en secuela no puedes conmigo sanguihuela y no abra la boca que te lleve demasiado esa maldita muestra tranquilo en verdad usted es un locón footprint y fila nada más tú haces esa combinación a dónde diálogos usan estas dos marcas juntas dime te hago esta pregunta eso no es nada mi pana y tú lo ves esos son filas en filas que yo paro en caribe express buscando los chilitos que tú no has visto y a ti lo que fácilmente te debito espera te hago el proceso y yo hago el hecho él hace fila en caribe express para buscar 300 pesos nada más un loco como tú haces eso un poquito loco por lo menos busca dos mil pesos está bien yo busqué eso porque tú querías comer yo dije bueno estoy en progreso tengo que buscar 300 pero en dólares y tú lo que busca es una baile del viva y soy un bad boy dinamita por el 1500 que tú ganaste hoy para que no se vaya así descalzo y aparte de que son filas son saltos no son saltos como yo ninguno y se la damos en 3 2 1 tiempo bajo bajo vamos allá está de noche por eso no te como de desayuno yo estoy ready hasta en ayuno tú eres la zeta la emisora si fuera un dálmata entonces fuera 101 si fuera 101 escucharte mi demo quien te llama apoprendite uno tú sabes que como yo ninguno yo fui la zeta de la nueva generación soy el último como yo ninguno como tú ninguno y que uno ni dame bruno espérate mi pana evita que yo te desvite y que apoprendite conmigo tú aprendiste ey 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 yo te veo crazy los bigotes arriba de la nariz no se ven feces es un chismas para abajo es que yo te relajo no me relaja porque soy tu pai me dicen acá el papá del punchline tú decís que tú eres crazy y en la cara yo te hago un design ey tú me haces un design y cuando ahí fue así yo pensaba que me iba a meter la maíz porque tú tienes problemas en los dedos porque se te mueven solo brejo no es que yo te iba a meter la maíz es que tú eres flaco y largo lo que parece es un chique de su kimai no es que es lo que es mi pai ahora qué malditos tenis son esos hay ey estos son unos croquis ahora mangan esto no tapa válvula de cheroqui tú no eres popi en verdad rapea de nuevo lo que y troqui no es lo que y troqui es que yo soy ánico y tú eres un maldito bófet ánico tú lo que pareces es un mecánico estos son croquis si los padrinos mágicos croquis de los padrinos mágicos es un picote satánico los pies los dejaste en el ático en verdad conmigo no yo soy simpático no eres simpático y yo me quité ve qué lo que ponte un citotec esos no tienen psicotec tienen doallas sanitarias tienen psicotec oye que lo que cuando vi que me equivoqué era supremacía en sí eso no es supremacía rapea mamá bien bien ese tipo no me da nota esa maldita nariz de tayota pero qué te pasa tú eres un menino es un niño y yo lo que tú te estoy dando leche en compota no esto que eres tú que estás dando leche 30 años y el pecho cuándo que lo eches o sea cuándo que tú lo vas a echar porque yo soy flaquito y me luce papá tú eres flaquito espérate fácilmente que yo a ti te quito tú no tienes ni chile y que eres flaquito y la teta grande ponte uno para hacer no tú lo que estás loco es por mamámela pero acércate una trompa sin testar topármela esas cetas son cotizadas mamá me la puede mamá tu mamá y tu hermana mamá y tu hermana tu mamá me ama última última tienes que hacerle mamá cuál es tu drama si tú eres geeky pues yo soy geeky drama oye que lo que es para que resuelvas yo no tengo cáncer de mamá tu maldición que se te devuelva yo fui un chamacito que está sano usted me escucha usted es mío mamagrano tiempo quiero que mi gente estamos con aladino la gente que sabe de santiago oye guarda la vuelta yo vine de santiago aquí pero fue una sola cosa decíste que te metas a la página que está toda la vaina de youtube fm promotion fm promotion si tú no estás en esa página si tú no sales en esos videos déjame decirte que lamentablemente tú no estás en la vuelta fm promotion córtalo ahí que después se pierde ooooh que déjame que se santiago que te metas porque sí la gente que te desee es míbo